¿Cómo les va? Dani Jiménez aquí, los recibe desde el planetamusicologia.com trayendo como siempre novedades, lanzamientos, shows en vivo, noticias, misceláneas y también parte de lo que es el gran camino del rock que tiene que ver en muchos casos como este con el escenario ¿Por qué digo esto? Porque The Rolling Stones compartió para sorpresa de muchos el trailer del avance de lo que va a ser una especie de remasterización de su concierto en Buenos Aires en el año 1998 en el marco del Bridges to Babylon Tour, aquel que los trajo a la República Argentina después de haber debutado en 1995 en este país con la gira que justamente los traía con otro material de estudio llamado Voodoo Lounge Lo que tiene en este caso el concierto de River de 1998 que para Los Stones ahora publicado se llamará Bridges to Buenos Aires, es que tiene nada más y nada menos que la presencia de alguien esquivo para este tipo de reuniones y colaboraciones como por ejemplo Bob Dylan que estaba tocando esa noche previo a The Rolling Stones y que juntos hicieron una versión inolvidable de justamente Like a Rolling Stone Por el momento tenemos el trailer seguramente a finales de octubre esté completo para ver este Bridges to Buenos Aires que es otro guiño que tienen Los Stones con su patria rolinga en la República Argentina Esta noticia y muchas otras las encontrás todos los días en musicología.com Si sos un insaciable de la información te esperamos en Instagram y en Twitter y además te musicalizamos el día con nuestras playlists especiales en YouTube y en Spotify